¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estáis? Ya sabéis, yo soy Mr. Raque. Hoy estoy grabando una cosita bien chula. Ya sabéis que tenemos aquí Mana Traders, el Nucli, lo mejorcito de lo mejorcito, la gente que me da sus PNGs. Así que hoy os traigo un mancito muy fresco, muy fresco que ha subido en el meta mucho y me gusta porque se está empezando a jugar con cuatro colores, pero nosotros hemos traído la versión con cinco, la más chetada. Así que nada, vamos, lo traigo aquí. De momento le hemos traído aquí un saludito a Tiri, Tiriatus, un saludo. Me costó aprenderme el nombre del pobre para pronunciarlo. Y nada, vamos a echar una partida y mientras os voy contando, voy a cambiar un poco la mecánica del deck tech para acelerar un poquito los vídeos, ¿vale? Os pongo directamente la partida y voy comentando un poco lo que tiene el mazo mientras vamos jugando. ¿Qué os parece? Decidme en los comentarios si os gusta más este sistema y si os gusta este cambio de fondo que me he hecho así, un poquito degradado, que tiene su rollito, ¿no? Creo yo. Si no me equivoco se me escucha todo bien porque me había dado un error. Pues como veis es un mazo de encantamientos con fable, con reflejo de Kiki Jiki. He puesto el juego en castellano para que no os quejéis. Tenemos una Triland, así que nos quedamos esta mano. Tiene early plays, jugadas de primeras, aunque parece que él corre más que nosotros. Pero bueno. Y básicamente es un mazo de encarnación en el cual con el nuevo encantamiento, el encantamiento que tiene dominio... dominio. Uy. Creo que va a ser esto, ¿eh? Lo que vamos a hacer. Esto cuando entra al juego el jugador sacrifica una criatura, obviamente será el místico, al menos nos aseguramos eso. Y ahora veremos qué deberíamos hacer. Porque si no baja criatura, que sí que es el caso, pero si solo baja una, vaya. Pues cuatro daños que nos vamos a llevar. Porque nosotros podíamos hacer un combito. Claro, claro, aquí vino el maquinador eterno. Os lo dejo aquí para que lo vayáis leyendo, que tiene mucho texto. Así que nosotros lo que haremos es fable, que aparte de pararlos uno a uno, también nos dará un poquito de agro. Bueno. Pondríamos los cuatro y podríamos hacer un toskill. Vaya. Vaya. A ver, la monogreen esta se complica. Se complica la monogreen porque... vamos a ver lo que tiene. El robacarta. De momento, ¿qué nos queremos descartar? Esto y esto. Llevamos un Yorion de Main, uno de Sai. Vale, esto se va a volver una tierra verde. Eso se va a volver una tierra verde. Y... y esto aquí... vale, 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 vale. Y ahora vemos, ¿no? Un poco qué hacemos. Porque es instantáneo, así que atacar nos renta. Tener el token de tesoro... nos renta bastante. Nos bloqueará con los dobles tokens. Lo importante del fable... es simplemente que nos rampea, ¿vale? Así que tampoco nos preocupa. Si tuviéramos una tierra extra, ese herbívoro sería buenísimo. Y ya tendríamos esto. Le quitamos un tocho, por ejemplo, ese. Cuando ataque lo vemos. Ataca con todo. Vale, ¿no? Nosotros tenemos que quitar esto. Y no paramos. A ver qué tal. Se roba dos cartas. A llorar, porque nos baja un Defiler y lloramos. Pero... si robamos una fetch, hacemos Obnat. Y ya no estaríamos tan mal. Ya no estaríamos tan mal. Aún podríamos robarnos fetch, si no deberíamos hacer... Questing best... Into a Treachery. O puedo hacerle Jorion... A todo. Puedo hacer Jorion a todo, ¿no? Y ganar Full Value. O hacerle Doble Sacrifice. Esa puede ser buena, ¿eh? Le hacemos Doble Sacrifice. Sí, puede estar bien, ¿eh? O le petamos... O le petamos... No, tiene que ser eso. Que podamos bloquear. Que quite el elfo. Y a ver qué hacemos ahora. Un Cromleck. Uf. Duro, ¿eh? Vale. No está tan bien, ¿eh? La cosa. No está tan bien. Vale. Roba carta. Nosotros hacemos la de aquí. La de aquí. Y la de Mentran, cuatro. Es que aquí... Clono eso. Vale. Prefiero quedarme a dos. Vale. Omnath. A uno. Lol. ¿Qué tengo aquí? No la tengo, ¿eh? No tengo tierra, ¿no? No. No. Esto que me dé verde. No. Me ha gastado el verde. Tremendo hijo de puta. Esto me cargaría un coste tres. No, me vuelvo a hacer esta. Bueno, 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 bueno. Joder, hubiera agregado cinco, o sea, hubiera agregado al verde, pagaba el azul para copiar el reflejo de Kikijiki. Usaba el verde para bajar el verde para bajar la tierra, que me robaba el verde para bajar la tierra que me robaba. Me daba cinco, me bajaba el Yorion. Me cago en sus muertos. Me hacía... Me hacía la jugada del mil. Y voy a perder por Manco. Voy a perder por Manco ahora, tío. Voy a perder por Manco, porque pierdo el Omnath. Ya no gano las vidas. Ay, bueno, tengo esto igual. ¿Qué podríamos jugar? Vale, un montón de troles. Baja. Por eso no será. Ok, un místico. Vale. Y le pongo una Questing Beast, ¿sabes? Que me obliga a sacarla. Ostia, tengo doble Yorion, ¿eh? Estoy viendo. Vale, tengo full Yorionazo, ¿eh? Creo. Ay, no me da. No me jodas. Tenía full Yorionazo. Entonces, ¿qué es lo que tengo aquí? Doble Titán. Tengo doble Titán, ¿eh? No, Omnath también tengo, ¿eh? Tengo Omnath... Titán... Vale. Tengo que pasar. Eso es lo que tengo que hacer. Tenía que haber hecho Yorion. Sin ataques. Finalizar turno. Y ahora aquí... No, aquí. Resuelvo. Y ahora sí que hago esto. Pongo algo a Zil. Le quito todos los troles. Y ahora... Copio el Renegado. No, no, no. Primero lo resuelvo para que no los... Ahí, para que no los sacrifique, ¿vale? Y ahora copio el Renegado. Y lo pago. Y bajo la de que sacrifique bicho. Vamos, tengo la jugadiña. Menos mal que después del lío que acabo de pegar... Después del lío que acabo de pegar... Hemos hecho algo bien. Porque este token se queda como blocker ahora. Exacto. Y esto... Básicamente lo tiene que matar. Claro que una Questing Beast que... Un Nugin. No. A ver, me pega tres palos a mí... Y le renta. Ah, bueno. No, claro. Me la metió bien dura. Hola, un Nugin. ¿Y quién se esperaba ahí? Un Nugin. Ah, cinco. Claro que sí. Good game, amigo. Good game. Buah. Es que yo le he cagado con Jorion. He hecho dos misplays aquí. Un brindis para todos vosotros. Y ha estado muy guapa, la verdad, la partida. Tampoco hay que engañarse. La he liado yo. Me ha quedado un vídeo muy chulo. Os enseño el mazo ahora directamente. Espero que le deis un buen like, que os suscribáis. Yo creo que esta mecánica de sistema de grabación está mucho más guapa. Y obviamente teníamos que haber ganado esta partida. Ah, pero después de dos liadas que hemos pegado. Pero ya veis, tenéis aquí la lista. Dos OVNAX, el dos ZURS, que no la hemos podido aprovechar en el momento que hemos liado. Y ya tenéis un poquito la lista. Seguramente queda en la parte de la descripción. Si no, ya sabéis que tengo mi stream Decker. Así que aprovechad. Tenemos también el Toxville. Que... Mira. Esa hubiera sido buena, ¿no? Toxville. Ahí estamos. Toxville versus la Mono Red. Petando el artefacto de coste este. Este, metiéndole la Questing Beast, pero jugando Toxville. Esa era la... Esa era la jugada. No hacer a gente de la traición te quito la Questing Beast. Esa no era la jugada. Era me peto el encantamiento, te meto un rastro tróxico. Como podéis ver, esta era la jugada. Así que sí que teníamos... También nos podíamos robar una masacre. También nos podíamos robar mucha cosita. Aquí vamos muy bien, la verdad. Teníamos muchos recursos. Tiene el mazo muchas tierras. 38. Así que... Le echáis un ojo. Un par de estas. Nos han salido todas. Pero ya veis. Un poco de todo. Llevas también estos que no han salido. Así ha salido una B. Pero los quitamos. Lo petamos cuando teníamos que haber petado básicamente este de 5. Y cargarnos sus... Por turnos 2-2. Esto es lo que teníamos que haber hecho. Así que chavales y chavalas. Gente. Peñita. ¡Me voy! Chau 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 ch